Imagina un espacio donde la simplicidad se encuentra con la elegancia. Las paredes en tonos neutros crean un fondo sereno, mientras que un sofá de líneas limpias y cojines estratégicamente colocados invitan al descanso. Una mesa de madera clara, de diseño sencillo, sirve como el centro de atención, rodeada de sillas modernas que añaden un toque de sofisticación. La iluminación suave, a través de lámparas de diseño minimalista, establece un ambiente acogedor. Elementos decorativos reducidos al mínimo, como una planta verde o una obra de arte abstracta, aportan un toque de frescura sin sobrecargar el espacio. Este es un lugar donde cada objeto tiene su propósito, y la armonía reina en cada rincón. La clave es la funcionalidad y la estética simplificada. El diseño suele incluir 1. Paleta de colores. Predominan los tonos neutros como blanco, gris y beige, que crean un ambiente tranquilo y luminoso. Se pueden añadir acentos en colores suaves para evitar la monotonía. 2. Mobiliario. Se opta por piezas con formas geométricas simples y materiales como la madera, el metal o el vidrio. Un sofá de líneas rectas, una mesa de centro con un diseño innovador y sillas elegantes son esenciales. 3. Iluminación. La luz natural se maximiza con cortinas ligeras. Se complementa con lámparas de diseño sencillo que añaden un toque contemporáneo sin distraer la atención del entorno. 4. Espacios abiertos. La disposición abierta y fluida fomenta la conexión entre el salón y el comedor, haciendo que el ambiente se sienta más amplio y acogedor. 6. Texturas. Se incorporan diferentes texturas, como una alfombra suave o mantas de lana, para añadir calidez sin recargar el espacio. En conjunto, un salón comedor minimalista es un refugio de tranquilidad que invita a la relajación y a la convivencia, donde cada elemento se elige con cuidado para contribuir a una experiencia estética y funcional. 7.